¿Quieres entrar al Encuentro Eclesial y no sabes cómo? Solo tienes que ingresar a www.radiocristorey y nos puedes seguir en nuestra transmisión a través de la radio. Igual, nos puedes encontrar en Facebook como Radio Cristo Rey. De igual modo, nos encuentras también en YouTube como Radio Cristo Rey. Recuerda que puedes seguirnos en Arquidiócesis de León y Semanario Gaudio. Este 27 de noviembre en punto de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde en el Auditorio de San Pío X. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!